Muy buenas chicos, estamos en Raiven, este juego que ha salido hoy para PC y MetaQuest. Estamos jugando ahora mismo la versión de PC, sé que la mayoría vais a ver la versión de Quest, por eso os traigo la versión de PC para que veáis un poquito las diferencias. Estoy jugando en el máximo nivel de calidad visual, está en épico, eso sí, he activado el DLSS porque si no activo el DLSS el juego va a 30-40 FPS, poniendo el DLSS se multiplica y llegamos hasta los 72 con todo en alto y épico. Aquí podéis ver, la verdad es que el juego se ve bien, no es una locura visual pero es bastante aparente la verdad y ya podéis ver sobre todo los brillos por ejemplo, eso que es de oro y tal se ve muy bonito, las rocas, se ve todo muy bien la verdad. La versión de Quest no llega a este nivel de calidad, a mí me parece que se ve de una forma decente para ser de Quest, aunque es verdad que está pensado para Quest 2, se nota que no está optimizado por ejemplo para Quest 3, además usa SW y esta versión pues a ver, está moviéndose en un PC de 2000€, tengamos eso en cuenta, ¿vale? Así que este juego es Puzzles Hardcore, si no lo conocéis, la secuela de Myst, juegos míticos de hace años que yo no llegué a jugarlos y han sacado estos remakes, que el primero lo tenéis en Quest y en PC también, y para monitor y este igual lo tenéis para PC, VR, monitor y todas las opciones, ¿vale? Así que vamos a hacer algún puzzlecito, vamos a avanzar un poquito a ver qué nos encontramos. El juego tiene su historia, la cual nos van narrando, también hay personajes al principio aparece un personaje que nos cuenta un poquito, lo que pasa es que yo del lore, del primero no tengo ni idea porque no lo he llegado ni a jugar. A mí el estilo de juego de puzzles y tal me gusta pero este juego en concreto es muy hardcore, es de la vieja escuela, a la gente que le guste comerse los sesos con puzzles enrevesados. Se ve muy bien el agua, ¿eh? Se ve espectacular, parece de verdad Pues ahí hay como un agujero en el agua, no sé, no conozco nada de lo que es el lore de esta historia Vale, aquí, esto se puede quitar. Ole. Muy bien, muy bien. Subimos por aquí, una madera, y por aquí podemos mirar a través de los escarabajos. También podemos correr, por lo que veo, ¿vale? El juego pues es ir mirando cosas y resolviendo puzzles. Puzzles que ahora mismo no sabemos ni lo que tenemos que resolver, la verdad porque vamos un poquito, pues, perdidos. Vale, aquí tenemos una puerta. Ole. La iluminación y eso, la verdad es que se ve muy bien. Yo aquí no veo, no veo nada. Esto, pues esto será otro puzzle, claro. Todo es un puzzle, en este juego todo es un puzzle. Una puerta. Hemos visto a una tipa que se ha escapado, que nos ha robado como un libro o algo. Imagino que es algo que tendremos que recuperar. Nosotros tenemos también un libro, un diario, que nos explica cosas. El diario que, joder, está aquí al sol. Tenemos que poner de espaldas al sol para poder verle el libro. Aquí nos explica un poquito todo, ¿sabes? El 16 del 6 del 87. Vamos pasando las hojas y aquí nos explica todo el lore y todas las... Imagino que la historia pasada y a lo mejor el presente también. Así que vamos a seguir explorando a ver qué tenemos que hacer. Es un juego lento, lento. Puedes tirar horas y horas con diferentes puzzles. Así que hay que tomárselo con mucha calma. Si tienes alguien que no puede pararse las cosas con calma, este juego desde luego no es para ti. Tienes que ir juntando piezas, lógicas, cabezas frías. Usted no me ha fijado en esto de aquí arriba. Vale. Ya tenemos algo. Tenemos algo. Vale. Hemos abierto gas o algo. Esto. Palanca. Vale. Vale. Hemos abierto esa... Esa reja. Ok. ¡Ole! Se está parando, se está parando. A ver qué coño hace esto. La verdad es que el juego se ve bien, se ve bonito. Ok. ¿Qué pollas? Estamos en el espacio. Y aquí me lo... Oiga, se ve un botón. ¡Ojo! No. ¿Qué fantasía es esto, tú? Nah, increíble. ¡Ay, mi madre! ¡Qué locura, eh! Aquí es como... Como te explota la cabeza, tío. Ah, pero ahí no podemos entrar, ¿no? No se puede, no llegamos. ¿Y aquí? A ver. Ahí. Ahí sería, ¿no? Ahí sí. Aquí. Vale. ¿Y aquí qué hay que hacer? Nos vamos, otra vez. Ahí va. Ahí vamos, al otro universo. Vale, viejo. ¡Ojo! ¡Qué titulo! Vale, que me calle. ¡Qué locura! ¿Eh? ¿Qué lo haces? ¿Dónde estamos, chicos? ¿Qué es lo que es? Vale. Fijo con el agua ahí, como se ve. Las paredes y todo. Vale, tenemos que bajar por aquí. Como mola, tío. Como se ve. Bueno. Ok. Se mueven las claras. ¡Ah, míralo! Allí está el fondo. De ahí venimos. La portada aquí. Vale. Ojo, la musiquita del fondo, que acompaña todo el rato al gameplay. Muy guapo. Vamos a ir por arriba. Esto es para abrir otra vez la... Vale. Por si queremos volver a entrar, para movernos. Vale. Se ve que ese va a ser el punto de unión. Así. Guay. Vale, esto. Ojo. ¡Ojo! Chicos, creo que me he adelantado y aquí aún no puedo hacer nada. Es que vamos a intentar volver. Ya lo hemos conseguido. Hemos abierto esta puerta. Vamos directamente a la cápsula. Hemos encendido aquello con el gas. Pero vamos aquí. ¿Qué es esto, tú? Pero si hay 20.000 puertas. Ah, bueno. Hay 20.000 puertas, pero... No son... No son puertas realmente. Este juego es una rayada monumental. Qué cosa más salvaje. Las mentes que hagan este tipo de juegos son unos enfermos y unos perturbados. No sé si en el buen sentido o en el mal sentido. Agua. Esto lo hemos abierto antes. ¿Y se va a bajar? Hostia, ¿por qué no se va a ir por aquí? Ah, tú me haces peligro. Nos hemos quedado sin puentes, señora. La hemos liado. Vaya cojones. Vaya cojones. Pues nada. Yo que creía que íbamos a conseguir pasar para allá. Y lo único que hemos conseguido es quedarnos sin puente. Esto tiene que hacer algo. Vale, hemos abierto esa puerta. Hemos abierto esa puerta. Perfecto. Vamos para allá. Ya sabemos dónde hay que ir, coño. Es que, tío, hay que andarse con ojo. También hay que tomar fotos de las cosas. Si ves pistas, tomar fotos para no perder... O sea, para luego poder revisarlas. Vamos para allá. Que tiene que estar ahí. Vamos para allá. Esto te peta el cerebro, en serio. Me mata las pocas neuronas que tenga vivas. Supone que las entrena, pero... Vale, esta es la puerta que hemos abierto. De puta madre. ¿Y ahora qué? Aquí hay un botón. Esto no sirve para nada. Hay algo que se mueve ahí. Mira, 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 mira. Está viniendo, está viniendo. Joder, es que pulsas cosas y no sabes si se ven palco, ¿no? Ojo. Tenemos el tranvía. El libro es importante para leerlo. O sea, quiero decir... Ahí vienen pistas y qué es lo que tenemos que hacer. Mira, aparte de aquí... A ver. Joder. Vale, que se cierre. Y ahora... A ver. Hay como funciona esto. Saca. Jop, jop. Viramos. Qué movida. Y ahora... Para acelerar, ¿no? Pues nos vamos a despedir aquí. Chicos. A los que os gusten los puzzles hardcore. Ya sabéis. Este es vuestro juego. Porque es una auténtica locura. Este tipo de juego lo podéis jugar sentado. En la tranquilidad de vuestra silla. Madre mía. Me mola bastante. Lo que pasa es que yo no soy capaz de... Hay que sufrir mucho en este tipo de juego. Pues nada. Aquí estamos. Hemos llegado a otra isla. Madre mía, tío. Qué locura. Están... Aguas rotas. Esta es la isla donde hemos estado antes. Qué bonito se ve esto, ¿no? Uy. Ahí hay un agujero negro. Qué leches. Unas hojas... Mira las mariposas. Cómo mola. Ja, ja, ja. Qué guay. Las hojas. Papas guapas, eh. Un escarabajo. No le podemos coger. Uy. Qué pasada. Chicos, pues lo dejamos por aquí, ¿vale? Cómo mola. Es súper bonito. Uy, la escárnaga. Una espada aquí. Muy guapo. Bye, bye, chicos. Un placer. Ya sabéis. Tenéis el juego a la venta en Steam, en MetaQuest. Y... Lo podéis descargar desde ya. Os dejo los enlaces abajo en la descripción. Qué locura. No sé ni por dónde empezar. Me caigo en la leche. Yo me quedo aquí. Aunque creo que me queda poca batería. Está en mes... Qué barbaridad. Hostia, cómo entra la luz.